¡Hey, hey! ¡Hola! Amigos y amigas, yo soy Dini Pop y nuevo vídeo, en este vídeo te hablo de cómo Nati y Rafi hacen probar a su hija a no caer en la piscina y pasó esto ¡No se tira! ¡No que si se tira! Y con Nati y su hija Vida Isabel en la piscina con la instructora intentan un experimento, obviamente después de muchas lecciones para nadar a su hija Vida Isabel si se sabe salvar sola en la piscina y saben no caer en el agua y vean lo que pasa ¡Excelente, Vida! ¡Excelente! ¡Buen trabajo! ¡Muy bien! Y así Nati y Rafi Pina hacen ver cómo las lecciones de natación funcionan y de cómo su hija está aprendiendo en las clases y de cómo sabe no caer en el agua y se tiene y así se sabe salvar y así mostraron este momento después de aprender con muchas lecciones y así con su instructora y su mamá que vean la escena de cómo ahora sabe estar en la piscina y no cae entonces funcionó todo bien con este experimento y prueba que ahora puede y seguir adelante con las próximas clases y así después que todo fue muy bien así es como Nati la va a llevar y le hacen las felicitaciones y esto pasó muy bien y gracias a todos y todas por ver todo este video si te gustó deja un me gusta un like o comenta gracias por ver mis videos y seguirme si quieres suscríbete a mi canal y activa la campanita recuérdate así cuando llegue un nuevo video lo puedes ver aquí en mi canal y ahora tengan un lindo día y nos vemos a la próxima vez con otro nuevo video aquí y ahora nos vemos chao a todos y todas un abrazo